Una explosión de odio rompe mi ser Atado y enfermo no puedo crecer En la casa, en la iglesia en la escuela y el amor se reproduce ignorancia locura y temor Como no ser maquinaria producción en plaza De muñequitos consumistas que son consumidos No sentirse impotente como no enloquecer Y corregirlas en su nariz y mentiras Palma dice ¿Cómo cambiar? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo cambiar? ¿Este mundo cómo? Como no ser maquinaria producción en plaza de muñequitos consumistas que son consumidos ¿Cómo no sentirse impotente? ¿Cómo no enloquecer? ¿Cómo corregir la censura avaricia y mentira ¿Cómo cambiar? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo cambiar? ¿Este mundo cómo? ¿Debo cambiar? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo cambiar? ¿Si no cambio yo? ¿Cómo cambiar sin sangre al vida? ¿Cómo romper el silencio? ¿Cómo cambiar dónde estás, libertad? ¿Cómo cambiar dónde estás, libertad? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo cambiar el silencio?